¿Cómo de chiquita te gustaba hacer deportes? ¿Cómo era tu vida cuando eras más chiquita? Cuando ibas al jardín, a la primaria, ¿cómo fueron esos primeros momentos? ¿Y cómo fue tu relación con el deporte en ese momento? Sí, a mí sí, me encantaba muchísimo. Después la vi a mi mamá jugar al volei y decidí empezar yo. Y empecé en el poli, pregunté todo y empecé ahí. Bueno, ¿y cómo fue que desde el poli, desde estar jugando acá en Villa del Rosario, das un pasito más arriba y te convocan de otro lado? ¿Cómo fue esa convocatoria? Y yo jugaba en el poli y después... Vinieron unos técnicos, unos veedores y ellos fueron quienes te convocan. Claro, jugamos partidos y un profesor de allá era álbitro nuestro. Y bueno, sabés que de ahí se fue fijando jugadoras y nos fue llamando a algunas de acá. De Villa del Rosario, ¿a dónde te vas a jugar por primera vez? Y me llamaron de Uncativo, jugué también en una liga interdepartamental y después que me llamaron de Uncativo y empecé a jugar allá. Bueno, estamos en este momento en una instancia muy importante en Uncativo, contame de qué se trata. Jugamos un torneo de la Copa Ciudad, salimos terceras, también quedó primero Municipalidad de Córdoba y segundo Atenas de Córdoba. Jugamos con otras chicas que eran de la selección, que son parte de la selección a esta altura. Bueno, ¿cómo son tus entrenamientos? ¿Cómo es un día de María Luz? Porque no entrenás en Villa del Rosario, te tienen que llevar y ¿cómo es ese día de entrenamiento tuyo? Porque además vas a la escuela. Sí, empiezo todo desde la... salgo de acá a las 6 de la tarde y vuelvo a las 12. O sea, todo el día fuera de casa. Sí, viajo todos los días también. Martí y jueves. ¿Quiénes son los encargados o quién es la encargada de llevarte, de esperarte y de hacerte el aguante? Porque detrás de esto está la familia. Claro, mi papá y mi mamá. Y también cuando tengo partidos me acompañan, me acompañan mis hermanos, mis abuelos. ¿Qué es lo que se viene ahora con estos encuentros? El próximo encuentro lo tenemos en Córdoba contra Universitario este mismo sábado. ¿Te genera mucho nervio cuando tenés que ir a estos lugares y enfrentarte a las otras chicas? Sí, la primera vez que jugué contra todos los de allá, obviamente tenía nervio como cualquier otra persona. Pero bueno, ya se me voy acostumbrando, me voy adaptando al grupo también. Si yo te preguntara a María Luz, ¿hasta dónde te gustaría llegar con el deporte? ¿La selección argentina, por ejemplo? Obvio, sí, como cualquier otra. Sí, sí, es algo que, o sea, soñé estar en un cativo y es ahora donde estoy. Y bueno. Cuando vamos a hablar con la mamá, ya que la tenemos acá, Silvia, bueno, primero, qué lindo que es entrevistarte porque te tengo del otro lado. Sí, ¿qué tal Silvana? Bueno, muchas gracias por esta entrevista. En realidad, era muy difícil que yo la hiciera, la entrevista, porque es mi hija. Bueno, todo esto comenzó a finales del año pasado, cuando a María Luz la convocan de dos clubes. En primer lugar, tengo que agradecer a quien fue su profesor, que fue Matías Basualdo, aquí en el Polideportivo. Y Matías la quería llevar a la localidad de Pilar. Y en paralelo me llamaron a mí de un cativo. Entonces, yo más o menos tengo una idea, o tenía una idea de cómo es el voley en un cativo. Que tienen un buen nivel, no por eso quiero desmerecer los otros clubes, pero es más competitivo. Ella actualmente está jugando en una liga de honor, que son clubes de Córdoba, prácticamente de todas las zonas de allá de Córdoba. Y, bueno, más o menos sabía a lo que se enfrentaba María Luz. Ella es categoría sub-16, el fin de semana pasado se hizo un provincial de la sub-18, en donde fue convocada, salió en terceras. Había 24 equipos de todos lados. Y, bueno, un cativo marcó una historia, porque era la primera vez que llegaron a esa instancia. De hecho, las chicas ahora tienen un partido pendiente en Buenos Aires, que va a ser en el mes de noviembre. Que seguramente van a trabajar desde acá hasta noviembre a full. Reitero que es la categoría sub-18. Y, bueno, yo disfruto. Es todo el día volei. Desde las 7 y media de la mañana que viajamos, hasta las 10 de la noche, viendo partidos de volei. Los que no disfrutan, es mi marido. Y los novios de mi hija cuando nos acompañan. Pero nos está haciendo muy felices. Ella, yo les cuento algo, tiene una hermana que es profesora de Educación Física, que es Jorge Alina. Bueno, hijo, la alentó siempre a que hiciera esto. Después, bueno, Marianela está haciendo hockey, que también la aconseja muchísimo. Marianela siempre acompañándola. Si tiene que viajar a Córdoba, allá va ella. Igual que el hermano, que, bueno, toda la familia, ¿no? Los abuelos, todo. Pero creo que, quiero que el mensaje sea este, ¿no? El apoyar, mientras más apoyamos a nuestros hijos, en lo que sea que hagan, para sacarlos. Sobre todo en este contexto en el que estamos de tanta, de tanto flagelo, ¿no? Ante las drogas, el alcohol. Sí, en realidad, uno dice que hay que apoyar a los hijos. Pero yo creo que la iniciativa es del niño, del joven. Sin duda que el padre tiene que acompañarlo. Nosotros en Villa del Rosario tenemos tres clubes. Y yo me acuerdo cuando nació Promesas del Norte, y que sigue Promesas del Norte, en donde te da la posibilidad de practicar el deporte que vos quieras, quizás, a muy bajo costo. Hacer deporte hoy es difícil económicamente, porque muchas veces no llegás. Entonces, quizás por eso hay chicos que no pueden llegar, o que no son acompañados, porque hay veces que no te alcanza. Entonces, mientras se pueda, uno se sacrifica como papá, en este caso con María Luz, que la tenemos que llevar, nosotros viajamos dos veces a la semana. Y tercera, la del sábado, cuando van a jugar. O sea, son tres días a la semana. Por eso yo ahora entiendo a esa familia que se sacrifica por su hijo. Vos decís, bueno, lo hago con gusto, con placer. Mientras pueda, lo voy a seguir haciendo. Bueno, ¿qué son los próximos viajes que se vienen? Y si vos vas a acompañar el viaje a Buenos Aires, ¿ya tenés pensado irte también y acompañarlas? ¿O no se puede? No, yo no la voy a acompañar. Si ella tiene que viajar, recordemos que ella es sub-16. En este caso, ella el domingo fue convocada. No sé qué va a pasar de acá hasta noviembre. Si ella tiene que viajar, bueno, la dejaremos que viaje sola. Ya está un poquito más grande, ya cumplió 16. Se tiene que independizar un poquito. Así que, bueno, yo le deseo toda la suerte. Que ella siga haciendo lo que le gusta. Ella juega de central y en otras oportunidades también la ponen de punta, de opuesta. Bueno, para aquellos que entienden un poquito el voley, más o menos, para que sepan cómo es. Pero, bueno, en la familia estamos más que orgullosos. Más que orgullosos por ella. ¿Cómo son los fines de semana cuando acompañan? Cuando ahí aprovechan para ir toda la familia. Yo sé que a lo mejor cansa ver todos los partidos. Pero, bueno, ¿cuándo ella sale a la cancha? No, no. Cuando sale a la cancha, es todos los ojos para ella. El sábado, yo te cuento lo que pasó el fin de semana este. Yo el sábado me fui a las 9 de la mañana, volví a las 10 de la noche y el domingo fue igual. O sea, hay fines de semana que no estoy en casa. Pero, bueno, estoy con ella. Así que, bueno, lo disfrutamos. Es algo que nos gusta.